Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, tenemos y de cerca nos traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer?